Bienvenidos al informativo de CECOVA Televisión, un espacio en el que recopilamos toda la actualidad acontecida durante el mes de agosto. Enfermería ha seguido cuidando de la población en las distintas áreas que comprende, como por ejemplo obstetricia y ginecología. Y como ya sabéis, durante la primera semana de agosto se celebró la Semana de la Lactancia Materna. Este contenido y muchos más después del sumario, como siempre. Es la época del año en la que más embarazos no deseados se producen. Ante esta realidad, las matronas no solo trabajan en la prevención, sino también en el acompañamiento emocional y físico de las mujeres que deciden seguir adelante con la gestación. El Hospital La Fe imparte un curso en cuidados centrados en el desarrollo y la familia y enseña unas técnicas que ellos mismos ponen en práctica en el servicio de neonatología. Sus enfermeras nos cuentan en qué consiste. Contratar enfermeras vía WhatsApp es una de las noticias con las que despedíamos julio y que sorprendió por reflejar la realidad que ocurre alrededor de la profesión y las residencias. El Hospital La Fe de Valencia impartió un curso sobre cuidados centrados en el desarrollo y la familia e incluyó un tema en el que en este hospital hay enfermeras especializadas, los cuidados paliativos y al final de la vida. El Hospital Universitario La Fe de Valencia acaba de impartir el curso de cuidados centrados en el desarrollo y la familia, que tuvo que dejar en pausa por la pandemia. Surgió por una formación en este tema y con la necesidad de compartir los conocimientos con el resto de profesionales sanitarios del área. Vinieron enfermeras, tecades de neonatosis y de la UCI neonatal, luego las residentes de enfermería pediátrica que están en segundo rotando nuestras unidades y dos estudiantes de enfermería. Y los temas muy variados desde los cuidados centrados en el desarrollo, el neurodesarrollo, la bioética, el tratamiento del dolor no farmacológico. Un tema muy importante que incluyó el curso fueron los cuidados paliativos y al final de la vida. Esta formación tiene la intención de mejorar unos cuidados en los que participan profesionales experimentados de un ámbito en el que se tienen en cuenta muchos factores para ofrecer un tratamiento no farmacológico del dolor. Incluye la lactancia materna, el control del ruido, de la luz. Intentamos en todo momento que estén confortables. También, por supuesto, la succión no nutritiva y la succión con, les administramos también sacalosa. Los cuidados paliativos en neonatología tienen en cuenta una comunicación con los padres cercana. Preservar la intimidad de la zona y de las que están destinadas exclusivamente a las despedidas, la entrega de la caja del recuerdo y otras acciones que lleva a cabo la enfermera. Tratamos los cuidados del bebé, los cuidados de la familia, los cuidados del entorno y de los profesionales. Tienen un carácter integral, que están aplicados por un equipo multidisciplinar, que se orientan tanto al bebé como a la familia y que están integrados con los tratamientos curativos en aquellas enfermedades que amenazan la vida del bebé y se aplican tanto si el bebé fallece como si sobrevive. Y el objetivo principal es aliviar el dolor y el sufrimiento psicológico, social y espiritual de la familia. En la comunidad valenciana de cada mil niños nacidos mueren 2,16 antes de los 27 días. La formación enfermera es un pilar básico para el cuidado del bebé y de la familia en todas las dimensiones, así como en el duelo perinatal. También son las enfermeras las que cuidan de las propias compañeras enfermeras. La llegada de las vacaciones y el aumento de la vida social hacen que el verano sea la época del año en la que mayor índice de embarazos no deseados se producen. Enfermería está con estas mujeres antes, durante y después de estas gestaciones. Nos lo cuentan mucho mejor las creadoras de matrondas. El tiempo libre, el clima y las vacaciones de verano conducen en ocasiones a una relajación de las responsabilidades. Otras veces son descuidos, olvidos o mal uso de los sistemas anticonceptivos los que provocan los embarazos no deseados. Y es que el verano es la época del año en la que más se producen estas gestaciones no planificadas. Tal vez al estío convida más a Isir, convida más a otras cosas. Tiene relación sin protección. Y creo que la información es clave en este aspecto de los embarazos no deseados. Y ahí nosotros creo que podemos aportar muchísimo. Las enfermeras en los centros de reproducción sexual y reproductiva y las matronas son las profesionales que mejor aconsejan a las mujeres en este aspecto. A la llegada de una mujer con un embarazo no deseado, ya sea verano u otra época del año, se les plantea las posibilidades que tiene, desde tener al bebé hasta las diferentes formas de aborto o la entrega en adopción. Nosotras como profesionales sanitarias debemos de darle información a esa mujer, claro, en todos los aspectos. O sea, tanto si al final siguiera para adelante como si quiere hacer un aborto totalmente voluntario, porque tiene derecho. Explicarle, oye, pues mira, estas alternativas y hacer siempre esa información sobre métodos anticonceptivos, que para eso están ahí, para poder planificar en el momento que a nosotras nos venga bien como mujeres. La educación en salud sexual es la clave para evitar los embarazos no planificados. Desde las charlas en colegios, organizaciones a la propia información dentro de las consultas de ginecología. Somos los profesionales más preparados para informar sobre métodos anticonceptivos. No nos olvidemos que tanto las enfermeras de pediatría como las matrones son las encargadas de ir a los institutos a hacer el PIES, el Programa de Educación e Integración en Educación Sexual, entonces para informar a los adolescentes sobre métodos anticonceptivos, embarazos no deseados, etcétera. El programa del PIES que es fea en los institutos, también por la pandemia se ha anat minvant, ahora se está reprenent, pero así no llega a todos los jóvenes. Aproximarnos y sobre todo, parlo desde el meu colectivo, creo que puede ser un punto fuerte y para evitar también estos embarazos no desitjados. Un embarazo no deseado desata una serie de consecuencias negativas en la salud física y también en la salud mental de la mujer. El último informe sobre interrupciones de embarazos no voluntarios recoge una disminución de los mismos y parte de esa reducción se debe a una mayor conciencia social y alcance de la información oportuna. Esa es la línea en la que enfermeras y matronas siguen trabajando y no solo para evitar gestaciones, sino también para prevenir enfermedades de transmisión sexual. El 25% de la población adulta en España sufre algún tipo de enfermedad reumática. Esto no solo dificulta su rutina diaria, sino que además pone el foco de atención a toda actividad fuera de lo que viene siendo lo habitual, es decir, un viaje en verano, por ejemplo. No obstante, seguir los consejos de la enfermera no solo se ciñe a un viaje, sino que el buen tiempo y las vacaciones también pueden afectar a la salud del paciente reumático. Por ello, desde la consulta de reumatología del Hospital de los Lirios en Alcoy, su enfermera, María Dolores Gil, ha recopilado recomendaciones para este tipo de paciente durante las vacaciones de verano. La Sociedad Española de Rheumatología ha desarrollado unos consejos para pacientes de enfermedades reumáticas, sobre todo en la etapa del verano con el sol y que uno se pone en marcha a hacer viajes. Una de ellas es llevar un informe médico actualizado. Llevar un informe de la enfermedad que tiene, la medicación que va a cubrir todo ese tiempo de vacaciones. Es muy importante que el informe esté actualizado, que si viaja al extranjero esté traducido, que ahí diga el tipo de paciente, la enfermedad y cómo tiene que tomar la medicación. Información a tutores o responsables de niños con enfermedades reumáticas. Hablar con su tutor para que sepan que el niño tiene que llevar esta medicación, esa conservación. Botiquín con toda la medicación. Calcular los medicamentos según los días que se vaya a estar fuera e incluso añadir un poco más por lo que pueda pasar. Además, es importante llevarlo siempre encima por posibles pérdidas. Vacunación para países exóticos. Hay vacunas que no pueden inocularse si se está tomando inmunodepresores. Por esta razón y por incompatibilidades, es necesario consultar previamente al reumatólogo. Alimentación en personas con gota. En verano es muy dado a tomar más cervecita, el alcohol, los mariscos, pues todo esto activa un brote de gota, incluida la cerveza y la cerveza sin alcohol. Entonces eso también forma parte de la formación y de la educación de la enfermera a los pacientes reumáticos. La conservación de algunos medicamentos. Los pacientes con enfermedad inmunomediada llevan unos medicamentos como son. Uno es el metrotesato, que es un fármaco que puede estar sin nevera, pero sí que es muy fotosensible, con lo cual debe eliminarse cerca de los focos de sol y de calor. También tenemos los biológicos. El paciente tiene que llevar una nevera porque todos tienen que estar en neveras de 2 a 8 grados y se puede sacar fuera, pero nunca que supere fuera la temperatura de 25 grados. Descansos para personas con el síndrome antifosfolípido. No moverse podría inducir a una trombosis. Por eso, en los viajes largos, es necesario hacer varias paradas o levantarse y pasear en el avión o tren o medio de transporte. Cuidados para personas con algunas patologías reumáticas. Como por ejemplo el esjogren, que es una enfermedad reumática, tiene mucha sequedad de mucosas en ojos, en boca y claro, pues en verano hay más sequedad, el aire acondicionado, los vuelos, pues tienen que llevar sus lubricantes para los ojos, protegerse con gafas y estar bien hidratados. Tratamiento y sol. Algunos medicamentos, como el metotrexato o la salazopirina, producen erupciones cutáneas ante la exposición solar. Por ello, es conveniente utilizar protector solar y aplicarlo como es debido. Enfermedades y sol. Es importante que el paciente no tome sol en las horas de más alto sol, que esté protegido con una protección de pantalla total o por lo menos hasta 30, que se le eche además adecuadamente y repita las veces que haga falta, llevar un sombrerito, llevar un parasol, evitar esas horas de sol. Mantenerse hidratado, planificar bien el viaje y tratamiento, protegerse del sol y cuidar la alimentación. Es la base para que los pacientes reumáticos puedan disfrutar de sus vacaciones con total seguridad, comodidad y placer. Suelen ser mujeres que desean compartir con sus parejas la tarea de amamantar a sus bebés. Se trata de la lactancia inducida y este es el tema que hemos elegido este año para celebrar la semana de la lactancia materna. Se produce en tres escenarios en los que la mujer recurre a la lactancia inducida. Uno es la adopción, otro es la participación de parejas de mujeres en la alimentación del bebé y la otra en la gestación subrogada, aunque esta última es ilegal en España. Pero, ¿qué es la inducción a la lactancia? Nos lo cuenta Susana Oviol. Un tratamiento que lo que emula es producir o intentar producir los cambios hormonales a nivel del tejido mamario en la mujer no gestante y luego con fármacos también inducir un aumento de la prolactina y luego con la estimulación y luego con la llegada del bebé intentar que se establezca una lactancia materna eficaz. El protocolo se ha exportado desde estudios de Canadá, donde sí está permitida la gestación subrogada. El tratamiento comienza seis meses antes de la llegada del bebé. Se comienza con un tratamiento anticonceptivo que lo que hace es preparar el tejido mamario sin descansos. Las mujeres toman todos los días ese tratamiento anticonceptivo que simula la menorrea y que aumenta el crecimiento de las glándulas mamarias y de todas las estructuras que van a tener un papel muy importante a la formación de la leche y llevan etenil estradiol y luego llevan drosperona. Para estimular y aumentar los niveles de prolactina toman prolactina todos los días y luego la prolactina empiezan con 10 miligramos y luego continúan con 20 miligramos. Todo eso seis meses. Cuando faltan seis semanas en esos seis meses lo que hacen es que interrumpen el anticonceptivo y continúan con la prolactina y comienzan ya la estimulación. Las matronas son las profesionales que siguen de cerca a sus pacientes y se convierten en una referencia para las pocas mujeres que deciden dar el paso hacia una lactancia inducida en la actualidad. Van a ser las profesionales que están a cargos de los cuidados de las mujeres y de sus familias. Luego son las educadoras en lactancia materna durante la gestación a través de los talleres de crianza y son los que tienen un contacto más estrecho, además más fácil. O sea, la matrona es el profesional más accesible para las gestantes, para poder plantear estos deseos y para poder ser asesoradas. El objetivo de la Semana de la Lactancia Materna es fomentarla y ayudar en el desarrollo óptimo de los bebés. Este año se centra en la pandemia y las consecuencias que ha traído en este campo, como el descenso en el número de madres lactantes. Pero no es el único escollo que ha de superarse. El que haya una semana de la lactancia materna es fenomenal porque todo lo que en algún momento dado eleve la voz hacia lo importante, que es que las madres lacten a sus hijos como una medida de salud pública universal. O sea, ya no es cuando hablan, es que la alternativa no. La lactancia materna es la alimentación del bebé. La alternativa es cuando fracasa la lactancia materna que puedas tener opción de alimentarlo con sucedáneos y cambiar ese chip está costando muchísimo. Está costando muchísimo porque no hay políticas de conciliación que favorezcan la lactancia. Luego hemos tenido una mella en el acceso a la educación y a la promoción y a la asistencia en problemas relacionados con la lactancia materna. Y luego también desde los órganos políticos, sanitarios, pues yo personalmente creo que no se le da la importancia que merece porque dar lactancia es dar salud a tu hijo. Aunque parezca contradictorio, hay labores de la enfermería que van más allá de la consulta e incluso se realizan lejos del paciente. En este caso estamos hablando en concreto de la farmacia del hospital y estas son las características de este puesto. Cuidan al paciente en la sombra. No les vemos, pero atienden a la población desde la distancia y con la misma sensibilidad que en cualquier otro servicio. Para conocerlas mejor, primero es necesario saber a qué se dedica la enfermera de farmacia hospitalaria. Nuestro objetivo es elaborar, preparar y dispensar medicación de calidad y seguridad para un paciente que no vemos, pero que tenemos siempre presente. En este caso, la enfermera de farmacia hospitalaria carece de la cercanía y trato directo con el paciente, pero su labor sigue siendo la de cuidar y velar por la salud del paciente. Se hace la dispensación ambulatoria a pacientes que no están hospitalizados. Y en general son medicamentos que necesitan una especial vigilancia y aquí la enfermera tiene un papel clave porque sí que está controlando y vigilando esa adherencia al tratamiento de los pacientes. Pero si hay un área dentro de este departamento en el que la enfermera sí que tiene contacto directo con él, es en la unidad farmacéutica de pacientes externos. Aquí está la farmacotecnia, que se elaboran fórmulas magistrales, tanto estériles como no estériles. Las fórmulas magistrales estériles se realizan en cabina de flujo laminar. Otro departamento dentro de las salas blancas sería la unidad parenteral, que le llamamos. Y como comentamos y su nombre indica, aquí se elaboran todas las nutriciones parenterales. Se realizan también fórmulas magistrales personalizadas. Y la otra área dentro de las salas blancas es la unidad de quimioterapia, donde se realizan los tratamientos citostáticos y los medicamentos peligrosos. Y la enfermera es la principal manipuladora de estos medicamentos. Y prácticamente luego ya seguiríamos el circuito de trazabilidad de estos medicamentos que se realizan dentro de las salas blancas. Bueno, pues otra de las áreas donde tiene función especial también la enfermera es en la dosis unitaria, que aquí es donde se prepara la medicación individualizada por paciente a las unidades hospitalarias. Y otra de las características de la enfermera en la unidad de dosis unitaria es ese control y vigilancia de medicaciones especiales, como pueden ser medicamentos antibióticos restringidos, medicamentos extranjeros de alto coste, hemoderivados, control, vigilancia y custodia de los estupefacientes. Y también la revisión y control de la dispensación de maletines de parada y emergencia que están por todo el hospital y departamento del área. La labor de la enfermera en este ámbito es desconocida por la sociedad, pero también incluso entre las propias enfermeras. Por ejemplo, durante la carrera no existe una asignatura que dé a conocer este servicio. En este sentido, la responsabilidad es igual de alta que en otros servicios. Y aunque de manera diferente, la humanidad y vocación de cuidar no cambia a pesar de la distancia. La asociación ACERA nació en pandemia con la intención de dar visibilidad a las enfermedades reumatológicas ante el desconocimiento general que ella, una enfermera, observó durante sus 30 años de profesión. ACERA nace en 2020, pero la enfermera, María Dolores Gil, que impulsó su creación, ya llevaba trabajando en ello desde hacía cinco años. Mi idea es motivarlos a que sean visibles. Como enfermera, yo me ofrezco hacer actividades de talleres, de formativos y también desde higiene postural a técnicas de relajación. Y sobre todo también ayudar mucho en hacer grupos de ayuda mutua para todo aquel paciente que acuda a la asociación. La asociación acaba de empezar y después de la pandemia estamos dando nuestros primeros pasos. Entonces, si hay pacientes que vienen aquí, hacemos talleres de enfermería y luego hacemos otras actividades fuera de aquí. La asociación realizaba su actividad de forma online, ya que no tenían un espacio físico en el que poder reunirse. Fue la Consellería de Salud de Alcoy la que les cedió unas instalaciones que inauguraron hace apenas un mes. El objetivo principal es dar visibilidad a esta enfermedad. Porque claro, tú me ves a mí y aparentemente estoy como una rosa, no tengo nada. Y claro, detrás de mí hay una enfermedad que me limita muchísimo. Me limita al vestirme, al asearme, al hacer las cosas de la casa. Me limita muchísimo a hacer una vida prácticamente normal. Entonces, la gente esto lo desconoce. La gente de a pie lo desconoce. Entonces, nuestro objetivo es dar visibilidad a este tipo de enfermedades. El objetivo no solo es dar a conocer a la sociedad las enfermedades consideradas inmunomediadas, sino también ser un punto de encuentro entre todos los pacientes que las sufren, así como un punto de información y de ayuda multidisciplinar con la que conseguir mantener una calidad de vida óptima. No había una puerta donde llamar. Yo, por ejemplo, cuando me diagnosticaron la poliomisitis, yo quería conocer a alguien que tuviese el mismo problema que tenía yo, la misma enfermedad que tenía yo, para qué? Pues para ver cómo era su día a día, cómo iba a evolucionar mi enfermedad, cómo era esto, que yo no lo había escuchado en mi vida. Pues por una parte, el encontrar nuevos amigos con los mismos síntomas o inquietudes, el encontrar también un punto de referencia, el colaborar con los otros y un poco intentar buscar nuevas actividades e incluso ver cómo podemos mejorar nuestra relación tanto con los médicos como con nosotros, los pacientes. Me gusta mucho la coordinación que tienen entre todos ellos y lo que nos está motivando. Me ha gustado, me está gustando mucho. En este equipo multidisciplinar, enfermería tiene un papel determinante y es un punto de apoyo para muchos pacientes en el sentido físico y mental e incluso administrativo. Hombre, yo como enfermera lo primero es acoger al paciente, informarle, estar ahí y ser una más, tampoco yo creo que verdaderamente son ellos los que tienen más protagonismo, pero yo estoy como un poco detrás, pero con ellos codo con codo. Es fundamental, la ayuda de la enfermería es fundamental, es tu punto de apoyo, es cualquier duda, cualquier, con todo, la enfermería es para nosotros es primordial, los consejos que te dan es lo que te tira para adelante. Te da desde consejos en cuanto a la alimentación, en cuanto al bienestar físico-psicológico, también, no sé, pues un apoyo en cuanto al tratamiento, porque parece que la enfermera pues es una persona más cercana o incluso pues que te va a lo mejor indicando que le puedes solicitar al médico o que otras cosas te puedes encontrar. Me ayuda bastante en el sentido de que, por ejemplo, todas las dudas que pueda tener yo de pincharme el metrotexato y el biológico pues siempre me ampara, me sabe decir las consecuencias que son normales, las secuelas que puede dejarme, o sea que me ayuda bastante. Se puede contactar con la asociación a través de sus redes sociales, aunque como afirma su creadora, el boca a boca ha sido la manera más habitual de darse a conocer. De hecho, a pesar de su corta edad, la asociación ya ha recibido varios reconocimientos. Yo me siento como enfermera muy contenta porque llevo más de, yo creo que llevo casi 30 años en Reuma y para mí esto es como dejar algo para que los pacientes tengan un recurso más. Pacientes que reciben un diagnóstico inesperado y que augura una merma en la capacidad de realizar una vida que hasta ese momento han hecho sin problemas. No es sencillo recibir la noticia ni tampoco padecer la enfermedad y por eso el carácter multidisciplinar de la enfermera es primordial en el apoyo moral de estos pacientes. Y llegamos al fin de este informativo no sin antes, invitaros a finales del mes que viene. Nos vemos en septiembre. Gracias. 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 Gracias.